Señores, te extraño, te olvido, te amo. ¡Canta Ricky Martin! Yo soy Ricky Martin. ¡Canta Ricky Martin! Y un triste sentimiento. Lo que más lastima es tanta confusión en cada resquicio de mi corazón. ¿Cómo hacerte un lado de mis pensamientos? Por ti, por ti, por ti. He dejado todo sin mirar atrás. Aposté en la vida y me dejé ganar. Te extraño, porque vive en mí tu recuerdo. Te olvido, a cada minuto lo intento. Te amo, es que ya no tengo remedio. Te extraño, te olvido y te amo de nuevo. Te extraño, porque vive en mí tu recuerdo. Te olvido, a cada minuto lo intento. Te amo, es que ya no tengo remedio. Te extraño, te olvido y te amo de nuevo. Te amo, es que ya no tengo nada. Te amo, es que ya no tengo nada. Te amo, es que ya no tengo nada. Es demasiado Me enseñaste el límite De la pasión Y no me enseñaste A decir adiós He aprendido ahora Que te has marchado Por ti Por ti Por ti He dejado todo Sin mirar atrás Aposté en la vida Y me dejé ganar Te extraño Porque vive en mí Tu recuerdo A cada minuto Lo intento Es que ya no tengo Remedio Te extraño, te olvido Y te amo de nuevo Porque vive en mí Tu recuerdo A cada minuto Lo intento Te amo Y es que ya no tengo Remedio Te extraño Te olvido Y te amo de nuevo Te extraño Te extraño Te extraño Porque vive en mí Tu recuerdo Te olvido Te olvido Y te extraño Y te extraño Te mucho Y te extraño Y te extraño Y te extraño Te superño ¡Muy bárbaro! ¿Cómo es? ¡Oh, me gritan por ti yo, verdad! Bien, Aida, bien, Aida. Katia Palma, adivine, le toca a usted comentar. Me encanta que me pongan esa canción. Muy bien, concentrémonos. Gracias. Coqui Jorge Chaparro. Parece que estuvieran peleados. Parece que estuvieran peleados. No, 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 no. Las cosas como son. No saltemos etapas. No saltemos etapas. Estoy en posición de jurado. Y creo lo más justo es escuchar las cosas positivas y negativas que le tenemos para él. Para que crezca como artista. Coqui, las cosas positivas es... ¿Quién es ella? ¿Quién es ella? ¿Te poseyeron? No, 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 no. A veces me da así. Otra vez me da... No, otra vez nada más. ¿Está como? Así es. Está distraída porque ahora tiene nuevos amigos. Ah, verdad. Porque ahora tiene nuevo programa. Porque ahora vive en la calle 7. Perdón, pero yo tengo derecho. Él está en Experimentores, en Lavanda, yo soy. ¡Ella también! Y él está en la estación de Barranco, en Radio Marín, yo soy. Sigue. ¿Qué más? ¿Dónde más? ¿Qué más? Hashtag Fernando debe tener programa. Muy bien. Muy bien. Coqui. Bien para mí. Bien para mí. Bien en el timbre de voz y la interpretación que manejas es lo mejor que tienes. Para mí... Hay que estar más mosca con las desafinaciones al principio y al final de las oraciones. Por el resto, creo que has hecho una buena presentación. ¡Felicitaciones! ¿Algo más que decirle muy aparte ya de su rol de jueza? Por mi parte, quería decirle que hay un mensaje de Lorena. Lorena Álvarez te envía muchas felicitaciones por esa canción que le encanta. Ok, muchas gracias. ¿Quién es la señorita Lorena Álvarez? ¿Pero por qué te molesta si ella no pica? No, no, no me estoy picando. Ahora, loco, no se pique. Es verdad. Eso dice. ¿Le manda en serio? Sí. Señores, con esa información.